Cierra los ojos, que es tiempo de mirar lo que esconde mi corazón Que es tan difícil ser sumergido a la vez Que es posible que nadie se acuerde de mí Y cuando crezcas estaré dormido en un palacio de cartón en olvido Y si me quieres ver te invito a saltar sobre las olas de este jodido mar Y cuando crezcan podrido de estar esperándote a la sombra de una noche de invierno Que nos han parido esas golondrinas que han querido emigrar del cielo Y perdido voy, senderos de ocasión, adormecido para no escuchar Y cuando muerto estoy, decido empezar una canción para poder continuar Y cuando crezcan podrido de estar esperándote a la sombra de una noche de invierno Que nos han parido esas golondrinas que han querido emigrar del cielo Y perdido voy, senderos de ocasión, adormecido para no escuchar Y cuando muerto estoy, decido empezar una canción para poder continuar Y cuando muerto, decido empezar Y cuando muerto ¡Gracias!